¡Vamos a bailar! Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Por favor! Ahora, ha venido a todos los hermanos de conocimiento en Alemania, vamos a entrar, y ahora. Vamos a ir a ver, 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 vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver, 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 vamos a ir a ver. ¡Oye, qué bonito es! ¡Cherry! ¡Una! ¡Una 16! ¡San Antonio, que acabó de comer! ¡Hace que quince, por favor! ¡A ti! ¡Toma para la tonta! ¡Dónde se quiere! ¡No, Sherry! ¡Tisquita! ¡Pan, pan y pero! ¡Y la jefecita! ¡Empis! ¡Allí en casita! ¡Échale un perrazo! ¡Cierre, ahora! ¡Toma para la tonta! ¡Toma para la tonta! ¡Toma para la tonta! ¡Empa! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma dice el mancita! ¡Ya llegó! ¡Perro paña! ¡Perro paña! ¡Perro paña! ¡Mis, tonto! ¡Ahora! ¡Pan que quereza la orla! ¡Carnellito! ¡Los de San Juanito! ¡Y la miranamos! ¡Puco la tonta! ¡Puco la tonta! ¡Puco! 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 ¡Sanqueño! ¡Aquí! ¡Puco! ¡Cinco! ¡Sí, señor! ¡Empico! ¡Empico! ¡Puco! ¡Para ser aquí! ¡Nilma Cibone! ¡Empa! ¡Vamos! ¡Mis, Chaco! ¡Vamos! ¡Para ir a la tonta! ¡Vamos! ¡Jerre, Insa! ¡Ándale, Cocolito, kilómetros, el centro! ¡Vamos, cómoda de nuevo, siempre! ¡Vamos a bailar a los negros! ¡Niñes y lujas! ¡Sienta con los ojos! ¡Vamos, locos, solos, ¡3, 2, 1, 2, 3! ¡De raboso, espalón! ¡Una, dos, señor! ¡Ah, de raboso, espalón! ¿Quién va a bailar?